Rambo Saludos ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamo' vencerlo. Eh, dale, dale, oh, dale. Llegó desiguales, que qué. Llegó desiguales, de nuevo corre por los portales. Dale, dale, oh, dale. Llegó desiguales, llegó desiguales. Dale, dale, oh, dale. Llegó desiguales, llegó desiguales. Ay, Dios, ¿por qué tú no entiendes lo que yo te explico? Que en la calle es espacio, es decir. Entonces ponte un par de tu neto. Para todos ustedes los mostifices y tú sabes que lo que molesta es que nos cogimos pa' nosotros la fiesta. Que molesta. Por eso vale, 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 vale. Besa esa. Oh, 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 oh. Esto pago' vencerlo. Esto pago' vencerlo. Oh, 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 oh. Esto pago' vencerlo. Esto pago' vencerlo. Pues repítelo otra vez con el globo. Dale, dale, oh, dale. Llegó desiguales. Llegó desiguales. Nueva corre por los portales. Dale, dale, oh, dale. Llegó desiguales. Llegó desiguales. Llegó desiguales. Ay, 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 ay. Te lo juro por la cura que no voy a bajarte. Los grandes cortantes va a ser unen. Pa' que estas alzuras les especule. A ti en el maestro pa' que calcule. Y tú diciendo, oh, 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 oh. Al paso seguimos. Y tú diciendo, oh, 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 oh. Llegamos pa' quedarnos con to' con to'. Llegamos pa' quedarnos con to'. Con nosotros, mío, tú no contate. Oye, mi hijo, tú eres loco. Mi hijo, tú eres loco. Mi hijo, te trocate. Y ahora, pa' que se bate. Pa' que yo soy el tanquecerro. Tú me estás con lo mal. Con lo mal. Tú sabes que es más ferro, ferro. Oh, 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 oh. Esto va a un vencelo. Esto va a un vencelo. Esto va a un vencelo. Oh, 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 oh. Esto va a un vencelo. Esto va a un vencelo. Oh, 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 oh. D lemee, dale o en dale. Qué joven sigo a alguien. Qué joven sigo a nadie. Yo me gusta la vida, pero la vida no me gusta. La que usually no me quiere y la que me quiere no me gusta. Hay. Yo me ajusto a la vida, pero la vida no me gusta. La que me gusta no me quiere y la que me quiere no me gusta. Dale sopa que lo الطfe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!